Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidos. Bienvenidos a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y a través de internet, www.canaltresedigital.com. Esta noche tenemos a nuestro compañero habitual en esta casa, Carlos Pineda. Muy buenas noches Carlos, bienvenido. Buenas noches María, como siempre un placer estar aquí en Canal 13 Digital, bueno para analizar un poco la actualidad política de la semana. Si te parece bien empezamos con Europa, con si hay costes, perdón, si hay rescate, si hay un rescate light, la prima de riesgo que sube, que baja. Es que este año sabemos un montón de economía, cualquier persona sabe más ya de economía que cualquier, que a lo mejor que el señor Montoro, no sé. Bueno, supongo que no, pero bueno. Lo que sí es cierto es que, bueno, a través de estas malas noticias que nos llevan viniendo desde Europa, desde hace ya más de unos cuantos años ya, bueno pues nos hemos familiarizado con muchísimos términos, ¿no? Como es, bueno, y sobre todo también nos hemos familiarizado con aspectos importantes de lo que es en realidad la Unión Europea, algo que se había perdido un poco, ¿no? Si nosotros recordamos los años 90, esos telediarios que siempre abrían la información con datos o noticias relacionadas con la Unión Europea, los tratados de la Unión Europea, las reuniones, ¿no? Bueno, pues durante 7, 8 años, el principio de este nuevo milenio, bueno, pues se había perdido un poco. Lo que pasa es que la realidad es cruel y, bueno, la estamos notando como de nuevo las decisiones que se toman en Europa nos afectan a todos los europeos y concretamente a los españoles también y también a los canarios y hay otros países, bueno, donde las decisiones que se están tomando desde Europa, bueno, pues nos han afectado y muchísimo más, como puede ser el caso claro y en algunas ocasiones dramático, el de Grecia, ¿no? Es importante, también vemos cómo en Grecia, ¿no? Para trasladarlo, la irresponsabilidad de sus dirigentes políticos, bueno, pues ha conllevado a que hayan tenido que tomar en estos momentos estas decisiones tan drásticas y sobre todo decisiones que han sido marcadas desde la Unión Europea. Ningún político, ningún funcionario, bueno, quiere tomar medidas en el sentido de aumentar los recortes, disminuir el gasto público, pero es lo que se ha tenido que hacer en Grecia y lo que se ha ido trasladando a toda la Unión Europea porque, bueno, había que poner un poco en orden nuestro ratio entre nuestro Producto Interior Bruto y nuestra deuda pública, ¿no? Eso era importante. Ya directamente, bueno, tratando un poco a lo mejor lo que comentabas tú, si al final vamos a tener rescate o al final no vamos a tener rescate, si vamos a tener un rescate live, lo que sí es claro es que hemos visto cómo las negociaciones es importante también en estos momentos donde una de las preocupaciones máximas de la población es la clase política, una clase política desnostrada, que en muchos sentidos se ve con malos ojos, bueno, pues gracias a la clase política española, gracias a la clase política italiana y también en estos últimos casos las francesas, bueno, pues han hecho una piña común, han visto otro tipo de soluciones para el problema tan grande de la crisis de la deuda pública, de la crisis del endeudamiento de los Estados, bueno, y en este sentido tenemos que reconocer, bueno, que se han tomado decisiones en la Unión Europea, que son decisiones y normas aplicables a todos, pero que se han hecho como un poco un vestido tomado a medida o hecho por sastre para los casos concretos, y los casos concretos son muy claros, España e Italia, ¿no? Vemos lo de los rescates a la banca, la ayuda a esta a la banca, vemos la posible ayuda o el rescate blando, el que decía referencia tú, que el rescate blanco consiste en una serie de condiciones que te van a marcar la Unión Europea, que te van a marcar los hombres de negro, los hombres de negro, que para que sepamos, identifiquemos bien, sabemos que los hombres de negro, bueno, son los representantes o los delegados del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea, que van a los Estados y te dicen, bueno, nosotros te ayudamos y te podemos ayudar de muchas maneras, ¿no? Una de las maneras es, ayudamos directamente al Estado financiando al Estado para que no emita deuda pública y por lo tanto no aumente su deuda pública, pero cuando lo hace de esa manera ponen una serie de condiciones muy importantes y son condiciones muy relevantes y aunque en España ya hemos tenido dos reformas fiscales, una reforma del mercado laboral, una disminución en el gasto sanitario, unos gastos sociales, importantes porque ya se han tomado medidas estructurales desde el propio Estado, bueno, pues lo más probable es que vinieran más y una de las más claras era que se tocaran las pensiones y otra, bueno, pues también el subsidio de desempleo, ¿no? Que habría que disminuir ese gasto público, ¿no? Eso es el enfoque que se hace desde el punto de vista si la Unión Europea ayudase directamente al Estado a financiarse, ¿no? Y de esta forma, pues España no emitiría deuda pública. La otra manera, la que se ha creado, la que han dibujado, la que han diseñado la Unión Europea, donde ha habido una parte importante de las negociaciones políticas, porque han sido dentro de la Unión Europea, cuando en la Unión Europea se trata un tema que, bueno, algunas veces da la sensación que nunca se terminan de rematar los temas, es porque lo más probable es que no se trate de un solo tema, ¿no? La Unión Europea nos marca políticas y directrices en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Incluso en sitios turísticos, en aspectos sanitarios o elaboración de productos agroalimentarios, nos marcan y nos ponen muchísima normativa. Pero bueno, también hay otras cosas que nos tienen que favorecer. Y el caso concreto es que, bueno, que se ha diseñado desde la Unión Europea un sistema de rescate en el cual también la condición sine qua non-conusión, o sea, premisa de inicios que el Estado tiene que pedirla, es pedirle al Banco Central Europeo, seguro que los televidentes de Canal 3D y tal lo conocen, es que, bueno, pues que el Banco Central Europeo, que tiene, como decían algunos, capacidad de fuego casi limitada, porque son los que pueden pintar el dinero, bueno, pues compre deuda pública española en el mercado secundario, o sea, se la compraría a los temedores. Esto lo que haría es que disminuiría el diferencial de prima de riesgo y por lo tanto nos podríamos financiar mejor. Pero bueno, también nos tememos, y es lógico, que haya una serie de condiciones exigidas por parte de los hombres negros, o sea, por parte del FMI, por parte del Banco Central Europeo y por parte de la Comisión. Hay que decir que dentro de este trío del Banco Central Europeo, del FMI y también de la Comisión Europea, que hay que distinguir, ¿no? Estamos viendo como largue la presidenta del FMI, la GARRE, sí, internacional, bueno, pues se desbarca claramente y llevan ya desde hace muchísimo tiempo pues hablando de que sí, de acuerdo, las políticas de autoridad son importantes, porque las políticas de autoridad, algunas veces aquí nos olvidamos, pero es que las cosas tenemos que gastar lo justo y además en lo necesario, ¿no? No podemos derrochar, yo creo que eso deben de ser las políticas de autoridad. Lo que sí es cierto es también que a lo mejor para cumplir con nuestros compromisos y uno de nuestros compromisos para que nuestra deuda pública baje o diferenciar, o nos cueste menos financiarnos para que nos hagamos unas ideas el próximo año, nosotros los españoles tendremos que pagar solo de intereses de nuestra deuda pública, solo de intereses 30.000 millones de euros, ¿no? Bueno, pues para que esto disminuya, lo más importante es que el ratio, o sea, la división entre nuestro producto interior y el producto, nuestra deuda pública, disminuya. Hoy estamos casi por encima del 70%. Si al final la ayuda a la banca no se hace directamente, sino a través del Estado, o sea, el Banco Central Europeo le presta el dinero, o la Unión Europea le presta el dinero al Estado español, y el Estado español a la banca, bueno, pues esos 100.000 millones elevaría nuestra deuda pública, casi 10 puntos más, y por lo tanto nos alejamos más. Bueno, pues lo que quiero decir, o lo que debe de quedar claro, es que, bueno, si al final nosotros tenemos que pedir el rescate, que habrá que ver, ¿no? Porque lo que estamos viendo, que a pesar, y esto es importante también dentro del propio análisis que estamos realizando, y de lo que vemos, a pesar de, bueno, que España es un país donde nuestro producto interior y producto ha caído, ha caído el primer trimestre más, en el segundo trimestre, que se ha desarrollado en estos últimos dos trimestres, ha caído de manera importante. O sea, que un país que produce menos, que tiene menos capacidad de riqueza, a pesar de ser un país que tiene unos costes financieros importantes, estamos recordando que el próximo año tiene que buscar dinero para pagar, para cubrir 30.000 millones solamente en los intereses de la euda pública, a pesar de tener casi 5 millones de parados, bueno, pues, vemos como nuestra prima de riesgo, nuestro rating, nuestra garantía, nuestra solvencia, nuestra confianza, la confianza que tienen los mercados internacionales, bueno, pues, nuestra prima de riesgo está disminuyendo, ¿no? Yo creo que esto es una buena señal y significa que España es un país solvente y fuerte, ¿no? Y que, bueno, ha habido momentos complicados y difíciles, sobre todo por turbulencias o por los especuladores que también nos han atacado de manera sangrienta, que en esos momentos determinados y duros en los que nos atacaban los especuladores, si echamos en falta de menos un poco que la Unión Europea se volcase más, que defendiera más a un Estado mismo, a un socio, a un compañero de viaje, bueno, pues, ahora parece que no porque, bueno, el Banco Central Europeo ha dicho que en el momento que España pida la ayuda, bueno, se va a garantizar ese dinero. Bueno, pues, todas estas cosas son importantes. Por lo tanto, hablar o encaminarnos, también es cierto que esto, de que si al final va a haber rescate o no, no solamente pasa por aquí, sino yo creo que pasa también por lecturas claves políticas internas, ¿no? Estábamos viendo y muchos analistas también hacen referencia a las elecciones vascas, a las elecciones gallegas y a las elecciones catalanas, que todo lo que se haga va a ser después. Puede ser o puede ser. Yo me aventuraría que al final nos vamos a pedir el rescate y si lo pidiésemos sería con unas condiciones extremadamente favorables o en comparación cuantitativamente con las cosas que se les exigieron tanto a los griegos como a los irlandeses como a los portugueses, ¿no? Yo creo que esto también va a ser un poco un punto de inflexión porque los demás miembros, los demás miembros de la Unión Europea, a lo mejor van a ver cómo a España se les trae un trato diferencial y ellos también a lo mejor lo exigen, a lo mejor también es bueno para ellos. Y hablando de economía, Carlos, menos mal que a la Unión Europea no le dieron, no le concedieron el premio Nobel de Economía porque le han concedido el premio Nobel de la Paz, con la Unión Europea, que es un, no sé, es una agrupación de países y por regla general el premio Nobel de la Paz se le da a una persona, a un grupo de personas, personas también relacionadas con los derechos en Rusia, ¿no? en la Unión Soviética y realmente ha sido un premio merecido el premio Nobel de la Paz a la Unión Europea porque ha sido bastante cuestionado. Bueno, en primer lugar hay que decir que para obtener un premio Nobel de la Paz o cualquier premio Nobel hay que promocionar a la candidatura, ¿no? Yo creo que la... a lo mejor mirándolo desde un punto de vista más general yo creo que sí, ¿por qué no, no? Que se lo lleve a una institución. La institución está formada por personas también, ¿no? Y por países en este caso, ¿no? Si nosotros hablásemos un poco de la historia de Europa, ¿no? La historia de Europa es una de las constantes y continuas en las guerras que han habido entre los diferentes estados, ¿no? Los tratados que se tenían que firmar para que no hubiesen agresiones o si nos agredíamos unos venían, otros y nos defendían, ¿no? Eso es importante. Hay que recordar que antes de la Unión Europea, ¿no? En el siglo pasado, hace nada, bueno, pues una de las... la primera guerra mundial, ¿no? Una guerra mundial donde murieron muchos millones de personas donde llevaron a Europa a límites muy complicados donde la propia Alemania se la despojó de muchísimas cosas y lo pasaron muy mal. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que después, 20 o 20 y pocos años después, casi 30 vino la Segunda Guerra Mundial y debemos recordarlo, ¿no? Todavía hay personas aquí en España, en Canarias que, bueno, nosotros no participamos directamente en la Segunda Guerra Mundial nosotros padecimos una guerra civil que probablemente sea mucho peor pero sí hay que decir que en esa Segunda Guerra Mundial bueno, pues en Europa produjeron aproximadamente 54 millones de muertos, ¿no? Hay que recordar que rusos solo fueron veintitantos millones de muertos alemanes, más de seis millones británicos, norteamericanos, franceses en otros muchos países también países como Japón o países como China, ¿no? También murió mucha gente y bueno, ya hay que decir que a partir de esta Segunda Guerra Mundial a partir de esos tratados de Roma a partir de la firma de esos tratados entre países muy importantes de la Unión Europea o sea, el germen, la fecundación el inicio de la Unión Europea del tratado que era la unión del acero y el carbón bueno, pues lo primero que se ha conseguido es una estabilidad política auténtica y real dentro de la propia Europa también se ha conseguido que dentro de Europa haya aumentado la prosperidad, ¿no? Es verdad que ahora nosotros hablamos que se nos están recortando nuestros derechos, ¿no? y muchas cosas bueno, porque no hay capacidad financiera pero también es verdad que la calidad la calidad de vida de los países de la gran mayoría de los países que pertenecen a la Unión Europea bueno, pues es muy importante también es muy importante la actitud o lo que hace la Unión Europea a nivel internacional, ¿no? y en problemas y en conflictos internacionales muy importante bueno, la Unión Europea a algo que siempre se ha achacado que no es que tenga una voz propia o continua, ¿no? pero veíamos cómo se intentaba solucionar y una de las podríamos hablar a lo mejor de lo que pasó en la extinta Yugoslavia, ¿no? o lo importante que han sido las negociaciones de los dirigentes de la Unión Europea en el problema palestino algo que no se ha resuelto todavía, ¿no? pero bueno que se ha traído que ha dado estabilidad también a países a países del contorno, ¿no? a los países del contorno del Magré todas estas cosas yo por lo tanto yo creo que la Unión Europea es una es una institución total y absolutamente merecedora de este premio Nobel ¿por qué no, no? también podría haber sido una persona pero bueno también porque es una institución y yo creo que solamente con una décima parte de lo que a lo mejor hemos nombrado aquí que seguramente es muchísimo más bueno, pues ¿por qué no? hay que dársela yo lo veo efectivamente bueno, y felicitarnos todos los que pertenecen a la Unión Europea, ¿no? Carlos, ¿cómo percibes? pues como analiza los resultados de las elecciones gallegas y vasca parece ser que los recortes del señor Mariano Rajoy pues no han incidido en los resultados de las elecciones gallegas donde el señor Alberto Núñez Feijóo ha revalidado su mayoría absoluta y después destacar también el batacazo del Partido Socialista que no sé que deberían mirarse un poquito al ombligo, no sé y también realmente hubo también bastante abstención que fue favorecedora para el Partido Popular hay muchos datos y siempre en las elecciones se valoran muchísimas cosas bueno, lo que hay que mirar en primer lugar son los yo en primer lugar quiero felicitar a todos los gallegos y todos los bajos bueno, para mantener de unas elecciones totalmente limpias democráticas respetuosas con todo ¿no? donde ha habido unos vencedores otros que no han vencido otros que han sacado menos o mucho menos de lo que pensaban por lo tanto felicitarlos a todos ¿no? es complicado presentarse en las elecciones yo lo sé es duro las campañas electorales son muy duras son muy largas son muy complicadas hay que trabajar mucho y la gente que está alrededor de los partidos de todos los partidos bueno, pues también felicitarlos a ellos y porque es una realidad ¿no? eso es un sacrificio muy importante ¿no? y sobre todo cuando lo haces por motivos ideológicos por motivos en los que tú piensas que un cambio de gestión o un cambio de dirección bueno, pues es importante y hay que aplicarlo ¿no? hay una defensa de tus ideas y todos defendían sus ideas bueno, unas ya han llegado más a la sociedad otras no terminan de llegar ¿no? estos son los resultados las elecciones vascas y las elecciones gallegas son si lo pusiéramos como termómetro de lo que está pasando a nivel Estado son totalmente y absolutamente diferentes ¿no? yo creo que las elecciones vascas van por un lado son totalmente y absolutamente diferentes lo que ocurre en el país vasco es muy diferente a lo que ocurre a lo mejor en Galicia mirando desde el punto de vista local o desde el punto de vista autonómico donde predominan o tienen más interés unas cosas que otras ¿no? yo creo que las que se acercan más a la realidad política social global de toda España bueno, pues probablemente sean las elecciones gallegas ¿no? las elecciones vascas bueno, pues predominan otros intereses y otras ideologías diferentes en el sentido que a lo mejor ponen por encima de la gestión o la buena gestión o la dirección o cómo debe de gestionar el dinero público de todos bueno, pues ponen más de manifiesto un sentimiento nacionalista independentista en algunos aspectos ¿no? lo vemos por los resultados ¿no? por los resultados electorales claro, ¿no? donde el Partido Popular y el Partido Socialista bueno, pues han perdido también hay que recordar que el Partido Popular tampoco ha perdido y donde entraba una nueva formación política como era Bildu pero también hay que recordar que bueno, que Bildu en comparación con las elecciones municipales bueno, pues también han perdido han perdido también apoyo apoyo popular en verdad que han entrado en el Parlamento pero también en verdad que han perdido apoyo popular entre otras cosas porque están gobernando ¿no? y bueno, la pasta de un independentista de un nacionalista no se ve solamente cuando se ponen delante de los medios de comunicación para exigir la independencia o tener más soberanía sino también a la hora de gestionar ¿no? y no lo deben de estar haciendo muy bien en algunos aspectos porque han perdido un número importante de votos ¿no? esto por un lado por otro lado si lo analizamos desde el punto de vista o como termómetro de lo que a lo mejor se refleja más en la sociedad nacional en la sociedad española lo que está ocurriendo o los resultados electorales de Galicia ¿no? bueno pues se ha visto clara y absolutamente a pesar ¿no? de unas políticas de contención del gasto importante y haciendo referencia directa aquí a Mariano Rajoy al gobierno de Mariano Rajoy al partido popular que lidera el parlamento el congreso los diputados en Madrid bueno pues se están aplicando una serie de políticas de recortes ¿no? pero es que además se están aplicando una serie de políticas de recortes que afectan directamente a la gente ¿no? pero eso no se ha visto eso no se ha extrapolado a Galicia de acuerdo porque sí, sí yo creo que sí se ha extrapolado en Galicia esos recortes y todas esas cosas también las sufren la ley de copaco la reforma financiera la reforma del mercado laboral todas estas cosas que se están aplicando en España también las han padecido los gallegos como las padecemos los canarios el propio Mariano Rajoy ha dicho en fin de ocasiones que a él no le gusta hacer ese tipo de políticas pero en un ejercicio de responsabilidad las tenemos que hacer entre otras cosas porque bueno tenemos que cumplir con nuestros compromisos internacionales él no ha cumplido con su programa sí, pero con su programa no ha podido cumplir entre otras cosas porque no tiene capacidad lo que no podemos hacer ahora aquí es pedir 200.000 millones de euros más prestados para seguir aumentando nuestro gasto público en muchísimas cosas nosotros aquí en muchísimas ocasiones Canal 13 Digital hemos hablado y hemos dicho bueno que sí que nosotros tenemos que tener el estado de bienestar que nos podemos permitir y nuestro estado de bienestar nosotros nos lo podemos permitir con los recursos que somos capaces de generar y hace tres años éramos capaces de generar recursos importantes para mantener un estado del bienestar mejor que el que tenemos pues lo que tenemos que buscar es soluciones sobre todo modificar la estructura de algunas cosas o la viabilidad de algunos sectores empresariales o incluso sectores de inversión bueno que no nos están aportando beneficios y que sí nos deberían de aportar cuando aumenta el producto interior bruto en un estado porque la economía es más fácil porque la economía es más abierta porque hay más flexibilidad porque hay más más oportunidades al final eso se traduce en un aumento de recaudación de impuestos bueno entonces el estado cualquier gobierno tiene más capacidad para invertir más cuando ocurre lo contrario que estamos sufriendo una crisis financiera que estamos sufriendo una crisis importante en el sentido de que estamos recaudando menos tenemos que adecuarnos yo personalmente y mi opinión es que nosotros no debemos de endeudarnos para mantener nuestro estado del bienestar si a lo mejor debemos de endeudarnos para ser más competitivos para ser más eficientes ahí es donde está la clave y por ahí es donde tienen que pasar todas las cosas de todas las maneras lo que sí quiero dejar claro cuando hablamos del termómetro de las elecciones en Galicia y extrapolándolas estamos viendo que a pesar de todas estas medidas difíciles y duras y además medidas importantes como pueden ser oiga que nosotros los españoles vamos a avalar un préstamo de más de 100.000 millones de euros para que nuestra banca para nuestra banca y bueno todos recordamos aquí todos estamos de acuerdo que la banca tiene que funcionar porque si no funciona la banca no va la cosa y lo vemos lo que está pasando con las pequeñas y medianas empresas lo vemos lo que está pasando en muchísimos sectores que no tienen capacidad que han perdido sus pólizas de crédito y por lo tanto han sido abocadas al cierre de estas empresas esto es una realidad bueno pues a pesar de tomar esa medida a pesar de ver esos bancos o esos directores de caja que hacían lo que hacían que tenían esas indemnizaciones increíblemente millonarias no 10 millones 12 millones algo total y absolutamente desolador viendo el panorama bueno pues vemos como en el vemos los resultados reales en Galicia y vemos bueno pues que el Partido Popular no solamente no se tiene la mayoría absoluta sino que además crece yo creo que las elecciones gallegas no se pueden enmarcar solamente en el ámbito nacional ni local sino hay que quizás es un cóctel más complicado y donde influyen muchísimos aspectos nosotros vemos una izquierda o vemos un partido socialista totalmente desmotivado vemos un partido socialista fracturado el líder que tienen Rubalcávar es un líder que bueno que es secretario general por 20 votos dentro del partido socialista porque el otro candidato sacó 20 votos menos eso ya es una señal importante de que hay una fractura pero es que es más vemos que ese líder ese y no solamente ese líder porque bueno ese líder está ahí pero también tiene un equipo detrás tiene su ejecutiva que es la que designa él y después tiene algo más todavía que es su permanente que es dentro de la propia ejecutiva de los secretarios el de organización el de empleo todo esto bueno pues hay un núcleo importante que es la permanente que todavía siguen siendo los mismos que gobernaban en España hace menos de un año entonces claro la sociedad los votantes los ciudadanos analizan todo y ven la realidad y la realidad es que y no solamente a nivel nacional sino es más dentro del propio partido socialista gallego bueno pues los que se presentaban no solamente en el partido socialista eran gente que ya tiene bueno pues muchos kilómetros en política y si tú quieres un cambio no pueden ser los mismos que gobernaban Galicia hace tres o cuatro hace escasos cuatro años yo creo que es importante lo mismo le pasó no solamente al partido socialista los resultados super pésimos y deprimentes para el partido socialista también hay que recordar y poner aquí sobre la mesa los resultados del BNK donde parece que siempre tiene que ser el mismo diputado parece que siempre tiene que ser el mismo representante bueno pues todas estas cosas los ciudadanos también exigen o piden algo que muchas veces los partidos políticos y algunos partidos sobre todo el partido socialista y algunos partidos nacionalistas y también incluye a partidos nacionalistas canarios se les olvida bueno que la política también tiene que ilusionar y la política no va a ilusionar con las mismas caras de hace ocho meses que han sido las mismas caras durante hace de treinta años eso lo vemos en Canarias también es que es más vemos que el partido popular es el partido que gobierna el partido popular es el partido que tiene los dirigentes más jóvenes la gente más activa el secretario general del partido popular en Canarias un chico joven una persona joven si vemos en otros partidos no es así la renovación nosotros por ejemplo podemos ver casos concretos y trasladados a Canarias en el partido popular en el cabildo como renuevan las listas hay otros partidos que están ya todos muy claros y muy marcados que van a hacer lo mismo no generan no generan absolutamente ningún tipo de ilusión o el propio partido socialista nosotros vemos el propio partido socialista en Canarias para que nos hagamos un ejemplo es un partido que bueno que solamente en la ciudad de Las Palmas perdieron el 50% de los votos y no pasa nada se quedan los mismos en la comunidad autónoma canaria pierden el 50% de los votos no pasa nada se quedan los mismos bueno pues estas cosas los ciudadanos los votantes también lo notan y quizás quizás por eso ha habido una extensión tan grande lo mismo ha pasado en Galicia yo creo que el partido socialista hay demasiado pragmatismo pero también creo que estos resultados han sido muy pero que muy tajantes y tendría que pasar algo extraordinario alguna cosa fuera de lo normal o de lo común en las próximas elecciones catalanas porque las elecciones catalanas van a ser probablemente el punto de salida de la renovación interna y renovación muy importante dentro del partido socialista yo creo que el partido socialista está de espalda no a los ciudadanos pero dentro analizando y analizando las elecciones los resultados porque no tiene sentido que un gobierno esté tomando medidas muy duras en Galicia y bueno resulta que saque más votos ¿por qué? porque no hay probablemente la causa sea de que está trasladando la información a los ciudadanos correcta que tiene una vía de comunicación importante y que también está generando ilusión en cambio vemos un partido socialista que está total y absolutamente desnortado no tiene un sentido o una dirección clara común hoy por ejemplo el partido socialista el partido más importante de la oposición con un número de diputados muy bajo a lo que normalmente nos tienen acostumbrados pero también vemos que tiene un líder un líder como es Rubalcaba Rubalcaba es un político al que yo bueno pues yo reconozco y valoro y creo que es un monstruo político creo que lleva muchos años que tiene mucha capacidad que tiene capacidad de diálogo general en general es una persona muy adecuada pero un hombre que no tiene argumentos y un hombre que no tiene armas para enfrentarse al partido popular no tiene armas no lo tiene porque en primer lugar vemos los resultados electorales ¿qué pasó también en Andalucía? en Andalucía se pusieron las manos en la cabeza porque el partido popular no sacó mayoría absoluta pero la realidad es que ellos no ganaron las elecciones una comunidad autónoma donde llevan ganándolas durante más de 30 años tampoco se toman medidas en Andalucía el partido socialista lo que hay es demasiado pragmatismo y lo que tienen que hacer es a la moda buscar un poco más de ilusión acercar el partido a la ciudadanía y abrirlo y cambiar muchas cosas yo creo que es el momento y creo que las elecciones catalanas van a ser el momento de partida y también estoy seguro que de lo que pasa en Cataluña que probablemente está todo según las encuestas bueno pues tampoco van a sacar unos resultados de ese 20 de aquí a 10 o 15 meses van a haber cambios muy importantes dentro del propio partido socialista y serán cambios moderados y probablemente Rubalcaba bueno pues en ese tiempo se realizarán los cambios pero también es cierto que no tendrá la capacidad de realizar una posición importante por ejemplo el partido socialista no puede echarle en cara al partido popular o al presidente del gobierno las políticas de recorte porque ellos también las estaban aplicando porque también saben igual que lo saben los ciudadanos que estas políticas de recorte vienen marcadas por las direcciones de la Unión Europea se le puede a lo mejor echar en cara otras cosas puede ser pero lo que si vemos también y si analizáramos y si hoy por ejemplo hoy miércoles mirásemos las ediciones digitales de los periódicos nacionales o las ediciones digitales de periódicos no digitales bueno vemos que ninguno se habla de los recortes ninguno habla en política en sentido negativo del gobierno o ataca ni siquiera incluso los periódicos que tienen una editorial definidamente progresista o definidamente socialista no es ni siquiera esos periódicos esos periódicos más bien atacan directamente al partido socialista y más concretamente a Alfredo Pérez Rubacaba y al círculo o a su alrededor lo que está alrededor de él y a lo mejor no las medidas medidas que son impopulares que el propio presidente del gobierno las ha reconocido esta es una realidad por eso Alfredo Pérez Rubacaba y el grupo de gente que está dirigiendo en este momento el partido socialista no solamente a nivel nacional sino a nivel en general niveles autonómicos nosotros vemos por ejemplo en la comunidad autónoma canaria el partido socialista un partido que antes lo nombramos ha perdido unos apoyos importantísimos y parece que aquí no pasa nada pero aquí en canaria no se le oye vamos está gobernando está gobernando tampoco el partido socialista tiene esos varones que tenía antes porque gobernaban en muchas comunidades autónomas hoy el partido socialista prácticamente creo que no gobierna ninguna comunidad autónoma en solitario sino siempre con coalición con coalición con alguien por lo tanto son horas bajas del partido socialista y las horas bajas del partido socialista lo que está claro es que lo que es una auténtica verdadera locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes eso es una realidad por lo tanto lo más probable es que dentro del partido socialista que hay que recordar que el partido socialista no es un partido que tenga 10 años 15 años 20 años un partido que tiene una historia importantísima en España tiene más de 100 años de historia bueno pues tomen medidas y hay muchos socialistas que no están de acuerdo hay muchos socialistas que no van a votar bueno y estas cosas tienen que hacerlos pensar y a lo mejor dejar a un lado tanto pragmatismo y buscar más ilusión yo creo que es importante que haya un partido socialista fuerte y una oposición importante incluso creo que el partido socialista pueda realizar trabajos que nos beneficien a todos desde el punto de vista de la Unión Europea vemos como en Francia Olam que es la segunda economía más importante de Europa el que nos está ayudando en muchas cosas de los recortes o en las políticas de disminuir la inversión pública o los costes públicos o frenar las exigencias por parte de la Unión Europea bueno es un socialista donde los socialistas españoles pueden trabajar en esa línea y en esa dirección apoyar al gobierno de España yo creo que es importante y fundamental tener un partido socialista fuerte en estos momentos pues absolutamente no es así y la realidad es dura pero es así lo más probable es que la lectura que hagamos es que estas elecciones dan oxígeno pero que es mucho mucho oxígeno Mariano Rajó y afejó el presidente de Galicia desde aquí queremos felicitarlo y bueno pues al partido socialista está donde está pero también hay que recordar que el partido socialista está donde está porque ellos son los que lo han llevado ahí y está claro que tiene que haber unos cambios y una renovación importante y lo más probable es que pase eso seguramente dentro de pocos meses veamos a dirigentes importantes socialistas como es el socialista de Madrid o otro tipo de socialistas como el propio Juan Fernando López Aguilar donde o Chacón muchos bueno que me empiecen a dar una nueva imagen dentro del partido socialista otro asunto también importante el asunto de los presupuestos los presupuestos generales del estado para 2013 el señor Montoro no sé si está subido en una nube digital porque el hombre dice que son los presupuestos más sociales de la historia la posición jiji jaja y realmente cómo percibes esos presupuestos generales del estado y cómo afectan a Canarias cómo afectarán a Canarias porque ya ha dicho el señor Rivero que posiblemente haya que ajustar aquí empleos públicos y ya me dirás empleos públicos en primer lugar hay que decir que los presupuestos son unas previsiones y lo que se está debatiendo y lo que ponen en tela de juicio el resto creo que hay 11 proposiciones 11 enmiendas 11 enmiendas a la totalidad de los presupuestos todos los partidos han presentado unas enmiendas creo que han habido solamente dos UPyD y no recuerdo el otro que no presentaban enmiendas a la totalidad de los presupuestos y donde lanzan o donde indican que la hacen es básicamente por las previsiones la ley de los presupuestos es la ley más importante que se vota en el parlamento la ley más importante que se vota en un ayuntamiento en un cabildo o en un parlamento regional es la más importante porque es donde tú vas a aplicar tus políticas donde va a ir el dinero de todos los ciudadanos y por lo tanto tu gestión por un lado sería extraño que las partidas de la oposición bueno estuvieran fuera favorable porque bueno siempre utilizan los presupuestos para atacar la gestión o la mala gestión o la gestión que vayan a desarrollar los demás porque como están en la oposición lo normal es verlos desde otro punto de vista pero en donde inciden y donde remarcan más sobre todo es si estos presupuestos son reales o son unos presupuestos que se alejan mucho de la realidad o se alejan poco o son próximos básicamente los presupuestos se están basando en una tasa de crecimiento o una tasa de decrecimiento o sea que crecemos menos aproximadamente de un medio un 0,5% del año que viene a lo que ha ocurrido este año el Fondo Monetario Internacional ha dado unos datos que calcula que en España ese 0,5% hay que sumarle un punto más y hay otras instituciones que igual que creen que el año que viene la crisis o la disminución de nuestro Producto Interior Bruto va a estar en torno a esto en cambio el Ministerio de Hacienda entiende que no entiende que solamente va a ser el 0,5% yo espero que sea así o mejor que aumente nuestro Producto Interior Bruto ahí es donde está el punto clave porque dependiendo de esos crecimientos pues vamos a tener unos ingresos u otros ingresos lo que sí es cierto es que dentro de los presupuestos lo que no están los presupuestos para que los televidentes de Canal 3 Digital sean conscientes y estoy seguro que lo saben es que no existe las políticas son muy claras y si hay presupuesto hay una partida remarcadamente que está marcada en el presupuesto eso se hará y si no no se hará eso es importante por eso yo creo que lo que hay que esperar es ver exactamente a dónde llegan las enmiendas finales porque también hay muchas modificaciones y algunas cosas que al final no se reconocen si se pueden reconocer o se pueden meter dentro de los presupuestos partidas que a lo mejor no han quedado demasiado claras esto es importante que lo valoremos y por otro lado si vemos como las demás formaciones políticas van a ser sangre van a atacar por ahí la gran ley el gran debate político pasa siempre por los presupuestos generales los presupuestos del ayuntamiento y esa es donde deben estar los debates que el presidente del gobierno de Canarias diga eso bueno digo no sé bueno porque él la explique también hay que recordar que el gobierno de Canarias tiene una serie de ingresos propios que deben ser capaces de recaudar esa cantidad y también mientras más haya o se genere más actividad económica así vamos a recaudar más por ejemplo estamos hablando directamente de elegir un puesto que se ha aumentado casi un 40 un 50% en respecto a hace nada hace creo que 7 o 8 meses no era el 5% ahora es el 7% bueno pues todas estas cosas hay que valorarlas y mirarlas bien y responsabilizar a cada uno de las decisiones que se tome lo que es cierto es que estos presupuestos han sido unos presupuestos que no han sido que es así muy importante que lo recordemos que no han sido contestados por la Unión Europea que no han sido contestados por el Banco Central Europeo y sobre todo no han sido contestados o puestos en tela de juicio por Alemania la gran valedora la gran el liderazgo económico de la Unión Europea pasa por ahí y bueno nosotros no jugamos mucho en Europa y debemos de ser muy prudentes en muchas cosas yo creo que estos presupuestos cumpliendo eso y garantizando el estado del bienestar y es cierto que cada vez en estos momentos es más complicado ya vendrán momentos mejores donde nuestra economía vaya mejor donde se recaude más donde los empresarios tengan más capacidad de invertir donde haya más circulación del crédito bueno pues se modifiquen lo que sí es cierto es que estos presupuestos de momento probablemente sean los que salgan adelante entre otras cosas porque el Partido Popular bueno pues tiene mayoría absoluta más que suficiente para no solo presentarlos sino enmendiarlos y también sacarlos adelante adelante y ya para ir finalizando Carlos ¿cómo se está desarrollando el turismo en Mogán en el sur de la isla Gran Canaria? ¿estamos ahora un turismo nórdico un turismo de invierno? bueno la realidad es esa concretamente en el municipio de Mogán donde estoy donde vivo yo he realizado donde tengo mi trabajo bueno quizás este mes este mes de octubre se esperaba un poco más de él ha sido un mes más complicado sobre todo en el sector extrahotelero incluso en el propio sector hotelero pensábamos que iba a haber más y nosotros lo vemos allí continuamente y preguntas a cualquier vendedor hay muchos vendedores de muchas empresas que suministran vino embutido o carne o pescado bueno que son termómetros pero que muy fiables de lo que está ocurriendo fuera yo creo que también eso también es un poco circunstancial porque las temporadas turísticas aunque estamos ya en plena temporada turística donde ha aumentado el trabajo depende no solamente de que vengan los turistas sino también de cómo va a ser el año si la semana santa es alta se retrasa un poco si baja todas estas cosas cambian y bueno esperemos que la temporada sea por lo menos como la del año pasado o muy cerca la del año pasado porque el sector turístico y además el sector turístico municipios tan importantes como el municipio de Mogam son totalmente fundamentales no solamente para la economía del municipio sino también para la economía del resto de la isla básicamente nuestra economía en Canarias está sustentada por el turismo y hay que recordar que el municipio de Mogam es uno de los municipios turísticos más importantes no solamente de Canarias sino de España desde donde se está realizando una labor muy importante para que nuestros turistas pues cada vez vengan más y cada vez estén más contentos ¿no? esto se ve porque bueno hay que recordarlo que el ayuntamiento bueno pues está haciendo un esfuerzo importante en ese sentido y hay una mejora importante se está haciendo un trabajo muy bueno en el sector de información turística en las oficinas de turismo en el traslado o trabajar directamente con nuestros operadores para que vean o la propia promoción del municipio para que sea un atractivo auténtico y verdadero a los turistas ¿no? y esto se tiene que notar ¿no? muy bien pues muchísimas gracias a Carlos Pineda compañero de esta casa por estar aquí gracias buenas noches gracias a ti Mariana y como siempre un auténtico y verdadero placer estar aquí en Canal 13 Digital muy bien espero que la entrevista de hoy con el compañero Carlos Pineda haya sido de su agrado muy buenas noches Gran Canaria